Menos del 1% de los estadounidenses puede permitirse jubilarse antes de los 50 años. Esta estadística es alarmante porque refleja lo profundamente arraigadas que están las dificultades financieras en la mayoría de la población. Sin embargo, a pesar de la perspectiva desalentadora para muchos, hay un camino para superar estas probabilidades. La forma de estar por encima de esta estadística es sorprendentemente sencilla, pero no nos engañemos. Sencillo no significa fácil. Para superar financieramente al 99% de las personas, se requiere un cambio fundamental en la forma en que piensas y actúas con respecto al dinero. Trata únicamente de números en una cuenta bancaria. Comienza en tu mente y termina en tu comportamiento. Tu mente está llena de creencias, muchas de las cuales están tan profundamente programadas que afectan tu comportamiento sin que siquiera te des cuenta. Estas creencias dictan si luchas financieramente o prosperas. Por lo tanto, la clave para superar el sistema es liberarse de una estructura diseñada para mantenerte trabajando durante el resto de tu vida. Para liberarte, necesitas tomar decisiones audaces y adoptar una mentalidad que esté alineada con la libertad financiera. A continuación, es importante explorar cómo las estrategias y cambios de mentalidad específicos pueden impulsarte al 1% superior financieramente. Antes de cualquier otra cosa, debes abordar tus deudas. Las deudas son como un agujero que se hace cada vez más profundo cuanto más tiempo te quedas en él. El primer paso para cambiar tu futuro financiero es salir de ese agujero y cuanto más rápido lo hagas, mejor. Esto requiere un compromiso total, ya que las medias tintas no funcionarán. Es esencial que lo des todo, adoptando una mentalidad en la que liberarse de las deudas no sea negociable. Cuanto más duro y rápido trabajes para eliminar tus deudas, más pronto podrás comenzar a construir riqueza. La realidad es que las deudas son una carga financiera que te impide avanzar de manera significativa. Por lo tanto, antes de que puedas siquiera pensar en acumular riqueza, debes quitarte este peso de encima. Igualmente importante es la creencia de que puedes tener éxito. Si no crees que la libertad financiera es posible para ti, siempre lucharás. Este es un obstáculo mental crítico que debes superar. Piensa en la analogía de una persona diagnosticada con una enfermedad grave. Si le dicen que la enfermedad es incurable, su mentalidad se verá dominada por la noción de una muerte inminente. Sin embargo, si le dicen que es curable, sentirá una sensación de esperanza y comenzará a anticipar un futuro en el que estará sana nuevamente. Lo mismo ocurre con las finanzas. Si crees que todo, el gobierno, tu trabajo, tu jefe, está en tu contra, te sentirás desesperado y atrapado. Pero si sabes que hay un camino hacia la libertad, tu mentalidad cambia y comienzas a tomar acciones positivas. No importa cuál sea tu situación financiera actual, es posible alcanzar la libertad. No necesitas ganar millones de dólares para vivir una vida sin estrés financiero. De hecho, muchas personas que logran la independencia financiera lo hacen sin nunca ganar un salario extravagante. Lo que los diferencia es su conocimiento de que existe un camino, uno que no necesariamente requiere altos ingresos, pero sí disciplina, un enfoque estratégico y la creencia de que pueden lograrlo. Uno de los mayores errores que cometen las personas es no entender las consecuencias de sus decisiones financieras. La mayoría de las personas actúa por impulso cuando se trata de dinero, y este comportamiento es común porque es lo que todos a su alrededor están haciendo. Cuando la mayoría de las personas que te rodean vive de cheque en cheque, que es el caso del 78% de las personas, es fácil caer en los mismos patrones sin cuestionarlos. No obstante, vivimos en una época en la que el conocimiento es más accesible que nunca antes. No hay excusa para no tomarse el tiempo para educarse en finanzas personales. La clave está en aprender lo básico desde temprano y entender profundamente cómo tus elecciones financieras afectan tu futuro. Por ejemplo, invertir lo antes posible es una de las acciones más cruciales que puedes tomar para asegurar tu futuro financiero. De manera similar, comprender que comprar una casa podría potencialmente retrasar tu jubilación por 12 años es una pieza vital de conocimiento que muchos pasan por alto. Reflexiona un momento sobre tus hábitos. ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Te estás olvidando de ahorrar o de invertir de manera constante? Estos son hábitos pequeños, pero pueden tener un enorme impacto en tu trayectoria financiera. Si no estás gestionando tu dinero de manera inteligente, la libertad financiera siempre estará fuera de tu alcance. Pero una vez que entiendes cómo tus decisiones se van acumulando con el tiempo, puedes comenzar a tomar mejores decisiones que te llevarán hacia la riqueza y la independencia financiera. Es fácil sentirse satisfecho simplemente consumiendo información. Ver videos en plataformas como YouTube, leer libros o escuchar podcast puede darte la impresión de que estás mejorando tu situación financiera. Pero esta es una trampa peligrosa. Consumir información sin tomar acción no te llevará a ninguna parte. Es como ver a un profesional lanzar tiros libres y esperar que, al observarlo, automáticamente mejores tus propias habilidades en el baloncesto. La realidad es que no mejorarás a menos que practiques. De la misma manera, si quieres mejorar tus finanzas, debes poner en práctica las habilidades y estrategias que aprendes. Ver videos sobre cómo hacer un presupuesto no arreglará tu presupuesto. Leer sobre inversiones no te hará ganar dinero. Debes tomar medidas concretas, como establecer un presupuesto real, abrir cuentas de inversión o pagar tus deudas. Estas acciones son las que realmente generarán un cambio. En lugar de consumir pasivamente información, cambia tu mentalidad hacia una de acción. Cada pequeño paso que tomes, ya sea comenzar un plan de ahorro o reducir gastos innecesarios, te acerca más a la independencia financiera. Este enfoque en la acción sobre el conocimiento puro es lo que te diferenciará de la mayoría de las personas que siguen atrapadas en la mediocridad financiera. Uno de los principios clave para lograr la libertad financiera es aprender a controlar tu dinero. Si no controlas tu dinero, alguien más lo hará. Muchas personas comienzan la adultez sin ningún conocimiento sobre cómo manejar sus finanzas, y esta falta de conocimiento conduce a una vida de lucha financiera. Para realmente triunfar con el dinero, debes asumir la responsabilidad completa de tus decisiones. Ganar financieramente no ocurre por accidente, al igual que ningún equipo gana el Super Bowl por casualidad. Se requiere planificación, disciplina y ejecución. Una regla fundamental para manejar el dinero es págate a ti mismo primero. Esto significa que cuando creas un presupuesto, los primeros ítems a los que debes asignar dinero son el ahorro y la inversión. Con demasiada frecuencia, las personas pagan sus facturas, compran lo que quieren, y luego intentan ahorrar lo que queda. Este método es defectuoso porque casi nunca queda nada para ahorrar. En su lugar, prioriza el ahorro y la inversión en la parte superior de tu presupuesto. Al hacerlo, te aseguras de que estás acumulando riqueza antes de gastar en cualquier otra cosa. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu jefe pagara todos los gastos de la empresa primero y luego solo te diera el dinero que quedara. Probablemente te frustrarías. Entonces, ¿por qué haces lo mismo con tu propio dinero? Comienza por pagarte a ti mismo primero y verás que te será mucho más fácil aumentar tu riqueza. Entender la diferencia entre activos y pasivos es uno de los conceptos más poderosos en las finanzas personales. Como se explica en el libro Padre Rico, Padre Pobre, un activo pone dinero en tu bolsillo mientras que un pasivo lo saca. Desafortunadamente, muchas personas malinterpretan esta distinción pensando que solo por poseer algo es automáticamente un activo. Por ejemplo, tu coche a menudo es un pasivo. Cada mes te cuesta dinero en forma de pagos, gasolina, seguro, mantenimiento y reparaciones. Con el tiempo, estos costos se acumulan y drenan tus finanzas. De manera similar, una casa puede ser un pasivo si te está costando más de lo que te aporta. Sin embargo, con una planificación inteligente, ciertos pasivos pueden convertirse en activos. Cuando hagas compras grandes, como una casa o un coche, piensa cuidadosamente si mejorarán tu situación financiera o la drenarán. Una casa puede convertirse en un activo si alquilas parte de ella, cubriendo tu hipoteca o incluso generando ingresos extra. Una estrategia conocida como house hacking. Ahora bien, establecer un presupuesto es un gran comienzo, pero no es suficiente hacerlo una vez y olvidarlo. Tu situación financiera cambiará con el tiempo y tu presupuesto debe reflejar esos cambios. Monitorizar y ajustar continuamente tu presupuesto es clave para mantenerte en el camino correcto. Simplemente tener más dinero no resolverá los problemas financieros de la mayoría de las personas. A menudo, cuanto más dinero tienen las personas, más gastan. Sin hábitos financieros adecuados, incluso un aumento en el trabajo no resolverá los problemas financieros. Las personas que no gestionan bien su dinero siempre se encontrarán viviendo de cheque en cheque, independientemente de cuánto ganen. Al monitorear de cerca tus finanzas y hacer ajustes, puedes evitar caer en esta trampa. Recuerda, hacer cambios financieros significativos requiere hacer cambios significativos en tu vida. Acces probarás. Acces proche de la vida. Recuerda, hacer cambios financieros significativos o suficientemente de cada tiempo, no fifty o hydro. Recuerda, hacer cambios financieros. Accesible tiempo para hacer cambios financieros Accesiblemente. Accesibleas. Gracias por ver el video.